Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Adviento, la palabra de Dios nos presenta en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículo del 1 al 12, ¿Cómo Juan predica en el desierto? Es curioso ver que un hombre predicando en el desierto, un hombre va al desierto a predicar donde es solo, donde es lejanía. ¿Por qué predica Juan en el desierto? Porque es que es en el desierto donde se encuentra la voz de Dios, es en el desierto donde se logra escuchar la voz de Dios. Muchas veces vivimos apegados a las cosas, al mundo, a la música, al baile, a tantas cosas que nos alejan de la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios. Y Juan predica en el desierto y dice que allí se cumple el profeta Isaías cuando decía, este es de quien habla, este es de quien será el predecesor del Mesías. Y es allí donde mucha gente lo sigue, acude a él a escuchar su mensaje, a escuchar su predicación y no solo a escuchar su predicación, pues debido a la predicación es donde buscan la conversión. Y al buscar la conversión se hacen bautizar y al hacerse bautizar confiesan sus pecados, dice la palabra de Dios. Incluso hay unas frases en las cuales en el mundo judío confesaban los pecados de propios y los de su casa, porque mucha gente a raíz de la predicación de Juan el Bautista buscan la conversión. Y a eso nos está invitando este domingo hermanos, a que busquemos la conversión, a que hagamos un cambio. No el cambio, no la conversión al estilo de los saduceos y los fariseos que dice la palabra de Dios cuando ellos llegaban a donde Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista le dice raza de víboras, que significa hipócritas. Ellos piensan que por tener a Abraham como padre ya se van a salvar y resulta que el mismo Juan el Bautista les dice, les advierte que ni aunque tengan por Abraham como padre buscarán la conversión o serán salvos. Porque hasta el mismo Abraham, de las mismas piedras saldrán hijos de Abraham. Y eso es lo que nos puede también pasar a nosotros hermanos, es que yo porque asisto a la misa, yo me confieso, yo hago obras de misericordia, yo ayudo al prójimo, ya no necesito nada. No, explícitamente nos invita el Señor a que debemos confesar nuestros pecados, a que hay que arrepentirnos. No vivamos ocultando la conciencia o calmando la conciencia con pañitos de haciendo obras de misericordia, pero seguimos en el pecado. Yo voy a misa, pero sigo en el pecado, yo me confieso, pero después caigo en el pecado y vuelvo y confieso. No, esos son pañitos de agua tibia que podemos hacerle a nuestra conciencia. Si no pedimos perdón explícitamente a Dios, no hay conversión, no empezaremos un proceso de conversión. Porque aunque tengamos a Abraham como padre, dice Juan el Bautista, no, hasta el mismo Señor nos pide cambiar el corazón. Él nos pide retornar la mirada hacia Dios, que es el reino de los cielos. No ser como los saduceos y los fariseos que creían tenerlo todo y por eso no buscaban el mensaje de la salvación. A eso nos invita hermanos, este domingo de Adviento, a preparar nuestro corazón, a que miremos nuestra vida y busquemos la salvación. A convertirnos realmente, a buscar el reino de Dios, porque dice el mismo Juan el Bautista, convertidos porque ha llegado el reino de Dios. Dios está pronto para llegar a nosotros, Dios está pronto para salvarnos, pero la decisión es de nosotros. Y termino con eso que llama la atención de la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos y saduceos, es que ustedes deben producir frutos de conversión. Y dice orígenes al respecto, ¿cuáles son esos frutos de conversión? Son los que nombra la carta del apóstol San Pablo a los gálatas, el amor, la paz, la alegría, la bondad, el autodominio, la continencia, la castidad. Esos son los frutos de conversión y todas las demás virtudes, dice orígenes, un padre de la iglesia. Así que hermanos, la conversión no es solo hacer obras de caridad, no es solo ir a la santa misa, no es solo ir a confesarnos o hacer o pertenecer a grupos de oración o comunidades de nueva angelización. La conversión empieza por pedir perdón a Dios de mis pecados y empezar a mostrar esos frutos dignos de conversión que, como dice San Pablo, por sus frutos los conoceréis. Les quiero compartir hermanos que me encuentro en una vereda de Rovira que se llama Limoncito. Es una vereda que me alegra mucho porque hace muchos años ha sido poco visitada, pero la gente tiene sed de Dios. Y algo que me llena un poco de pesar y es ver que aún en Colombia faltan carreteras. Me dice la gente que aún no ha llegado a la carretera, aún faltan muchas cosas. Oremos también por nuestra situación por Colombia para que los recursos, las inversiones, todos los impuestos que se pagan se vean para muchos hermanos nuestros que necesitan la obra de la evangelización, que necesitan acercarse a Dios. Que el Señor me los bendiga en este segundo domingo de Adviento y la Virgen les acompañe grandemente. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz.